Informarles y que recuerden que a partir del sueldo de noviembre, que vamos a cobrar a los primeros días de diciembre, vamos a tener un 11% de aumento, no remunerativo, que era del acuerdo pactado en abril. Así que para todos los empleados de comercio van a tener ese aumento. Lo único que hasta hoy, hasta ahora, a las 10 de la mañana, no sabemos todavía el tema del bono que es tan comentado, tan esperado y eso. Ni bien haya información de ese bono navideño o adicional que van a dar en diciembre, nosotros le estaremos informando a cada afiliado. Así que nosotros tenemos hoy, por hoy, un sueldo básico en un maestranza, que es la categoría más baja que hay dentro de comercio, de 89.000 pesos más. Lo no remunerativo, que es 51.000 pesos, queda en un sueldo de 139.000 pesos. Para el empleado de comercio. Obviamente después van los adicionales de presentismo, o si es en horas extra y eso. Eso es en bruto, ¿no? Pero para que la gente tenga una idea más o menos cuánto es el sueldo de un empleado de comercio que trabaja ocho horas por día, de lunes a sábado. Así que bueno, eso principalmente recordable. Después también estamos con el tema de la entrega del certificado escolar. Que no se dejen estar, que antes que terminen las clases, que por favor lo traigan. Así que nosotros tenemos más o menos preparados todos los útiles para entregar en febrero. Se acerca fin de año y también ustedes tienen una linda propuesta en lo que es alquiler de salones, espacio al aire libre. ¿A qué pueden acceder? Bueno, los afiliados ya saben que tienen toda disposición, tanto el predio de los quinchos, como el salón chiquito, el salón grande. Así que bueno, que vayan previendo las reservas, porque viene a full. Este año se reactivó todo. Entonces, bueno, estuvimos condicionando todos los espacios para que la gente tenga todas las comodidades. Así que bueno, que nos llamen, que pidan las reservas, que no se queden dormidos, porque por ahí, viste, hay tantas que cuando llaman ya está todo reservado. El tema vacaciones, ¿tienen propuestas también con lo que respecta al turismo? Sí. La Federación de Empleo y Comercio tiene hoteles en Mendoza, en Mar del Plata, en Buenos Aires. Son hoteles propios, que en temporada alta se reservan por semana, de domingo a domingo, que hay que hacer previo a reserva. Y después hoteles contratados, en todos los puntos del país. Así que también para el asesoramiento de cada afiliado, que se acerque al sindicato, que la niña les va a estar explicando, que es la encargada de todo lo que es turismo. Y después también algo importante es el tema de las fiestas que se vienen. Tienen que estar atentos a todo lo que es horarios y demás. Como siempre van a estar regidos, o sea, de alguna manera, ¿hasta qué hora se trabaja el 24 y el 31? Sí. El 24 y el 31, nosotros tenemos la ley del descanso clinical, más hay una ordenanza municipal, donde los trabajadores tienen que estar hasta las 18 horas. De 8 a 18 horas, tanto el 24 como el 31. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!